La señora Rosario Piedra Ibarra va llegando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos luego de un muy lamentable proceso de elección, de designación en el Senado de la República que ayer le platiqué aquí, que sucedió antier por la noche en el Senado de la República y que marca desafortunadamente un proceso que tendría que ser distinto, que hubiera, se nos antojaba a todos, creo, por salud política, por salud de una institución tan importante y tan trascendental como tendría que ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues ya sabemos qué fue lo que pasó. Terminaron a empujones, a empellones, en medio del escándalo. Esta mujer finalmente rindió protesta. Y está llegando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y ya atiende la primer queja, pero la primer queja es en contra de ella. La Organización Periodistas Desplazados de México presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la recién designada titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, luego de que la Ombudsperson, como se llama el término que la identifica, cuestionara públicamente, se extrañara públicamente, que se hubieran registrado asesinatos de periodistas en lo que va de la presente administración. Todo surge a partir de una polémica respuesta que da la señora Rosario Piedra Ibarra a reporteros inmediatamente después de haber rendido protesta como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a escuchar ese momento, esa respuesta a la pregunta y la respuesta polémica de Rosario Piedra Ibarra. Bueno, pues es lo que respondió. A partir de esta respuesta se ha generado esta queja y esta inconformidad, esta inquietud en una comunidad que evidentemente no está de acuerdo con lo que se respondió. La Organización de Periodistas considera que la respuesta de la señora Rosario Piedra provoca una sensación de vulnerabilidad, además de que la Organización Artículo 19 de Periodistas también contabilizó el asesinato de 11 periodistas en lo que va del presente sexenio, del presente sexenio, y 10 de los cuales ocurrieron este año. El asunto no termina ahí. La polémica no termina ahí. Además de la queja de algunos partidos de oposición, concretamente el PAN, que ha mostrado abiertamente su oposición a la designación de Rosario Piedra por considerar que el proceso estuvo viciado de origen. Además de esto, bueno, pues ahora candidatos que participaron en el proceso de selección de renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncian que van a presentar recursos jurídicos para impugnar todo el procedimiento de designación de Rosario Piedra y Barra, no solamente la votación, sino todo el procedimiento que se llevó a cabo en el Senado de la República. En primer término, 7 de los 56 candidatos que participaron en el proceso de selección de la titular anuncian la presentación de un amparo para apelar e impugnar el procedimiento a través del cual se designó a Rosario Piedra y Barra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió que las quejas que hay en contra de esta designación tienen origen de carácter político y responsabilizó, señaló particularmente al PAN. Eso lo tienen que decidir los senadores, entiendo que ya lo resolvieron, porque cuando se hace un proceso de esta naturaleza, pues se ve si la persona cumple o no con los requisitos, porque se lanza una convocatoria. Lo que hay en el fondo de este asunto es una oposición legítima de el PAN y de los que habían manejado durante todo el periodo neoliberal la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, pues ahí está el punto de vista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para él sigue siendo un asunto de carácter político. Para Morena lo mismo. Para Morena está bien el proceso. Para opositores y críticos a la designación de Rosario Piedra y Barra, existen todos los elementos jurídicos. Una vez que se pruebe que hasta hace unas semanas todavía militaba en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional como consejera y, por tanto, estaría, dicen quienes argumentan ello, estaría impedida para ser titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así de complicado se ha vuelto y de polémico se ha vuelto este nombramiento.